Dios la bendiga, señora. Pensé que nunca llegaría a este momento y que se habría olvidado de su capataz. Mi fiel Mauricio. Aquí estoy para lo que se tercie, señora. Pídame lo que sé y lo ejecutaré en el acto. Lo que sé. Muchas gracias, Francisca. Ya puede volver sobre sus pasos, es suficiente. ¿Acaso no me ha oído? ¿Pero qué demontres? ¿Qué sucede, señora?